When I get old up Se viene el mundial y Motovarría lo festeja con vos Solamente por el mes de mayo, llevaste el nuevo modelo Tailin Kikai En 24 cuotas de 250 pesos, con mínimo anticipo y requisitos Si, escuchaste bien, en 24 cuotas de 250 pesos Además, con tu compra participas de un sorteo por dos camisetas originales de la selección argentina Te la vas a perder Vení a Motovarría, Pringles y del Valle, Triple W www.motovarría.com.ar